Después de tu guerra mundial Y tú no lo sabes Moviendo el labis pero Me siento tan estúpido Acariciendo el fuego Evitando reaccionar He aprendido a estar Durmiendo bajo cero Rascando algún estímulo Te veo en el infierno Ya sé que suena muy metal No fue un brillante estreno Pero agarramos Y tu luz Me recogía el miedo Alguien te volví a besar Algunas noches muero Y me despierto rígido Creo que aún lo llevo Creo que he aprendido a esperar En Madrid Buenísimas noches Después de tu guerra mundial Los chicos acabaron mal Eso ya lo sabes Eso ya lo sabes Después de bombardear Por aire, por tierra y mar No ha quedado nadie No ha quedado nadie No ha quedado nadie Moviendo el labis pero Disparos sin escrúpulos Acariciendo el fuego Evitando reaccionar He aprendido a estar Durmiendo bajo cero Rascando algún estímulo Te veo en el infierno Guerra mundial Guerra mundial Mientras rugía el miedo Alguien te volví a besar Guerra mundial Guerra mundial Creo que aún lo llevo Creo que he aprendido a esperar Creo que he aprendido a esperar Después de tu guerra mundial Yo nunca volví a hablar Y tú no lo sabes Y tú no lo sabes Guerra mundial Guerra mundial Mientras rugía el miedo Alguien te volví a besar Guerra mundial Guerra mundial Creo que aún lo llevo Creo que he aprendido a esperar Creo que he aprendido a esperar Creo que he aprendido a esperar Germán a esperar Esto no lo sabes Gracias por ver bala LaFa LaFa 我跟你講 Tero Porque Just